¿Has visto a Uno-Uno? ¿Verlo? Intentamos detenerlo, pero no alcanzamos. Si mueve esas escaleras, la gravedad bajará con ellas y nuestro reino acabará destrozado. ¡Uno-Uno! ¡Tienes que parar! ¿Qué estás haciendo? Estoy ayudando, Tulip. La estoy poniendo... ¿Dónde se supone que debe estar? Si supieran que está rota... La habrían arreglado. Ya no hay que preocuparse. Estoy aquí para ponerlo en orden. Uno-Uno. De verdad que me estás asustando. ¡Lo que faltaba! ¡Ahora todos flotando! ¿Por qué haces esto? Tengo que poner las cosas en orden. No estarían así si hubiera sido mejor. Mira a tu alrededor. Esto no ayuda. Pero tengo que intentar arreglarlo. La culpa es mía. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que es culpa tuya? Sé que lo es. No, Uno-Uno. No es culpa tuya que esto esté así. No es culpa de nadie. Simplemente es. Pero lo que has hecho y que pienses que es tu responsabilidad, está provocando un problema. ¿No lo ves? Sé lo que es pensar que si hubiera sido mejor, las cosas habrían sido diferentes. Que eres responsable de arreglar cosas que están fuera de tu control. Que sepas que te lo digo por experiencia. María, esto no es culpa tuya. Y quiero ayudarte, Uno-Uno. ¡Si me dejas! Hola. Majestad, los dos nos sentimos fatal, ¿verdad? Lo siento. Está pasando por un momento chungo. Todo el cielo ha desaparecido. Sí, ya veo. Pero hay otro cielo diferente. Tendré que rehacer el informe. Tendré que rehacer el informe del 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 inform